La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre los lujosos relojes que ha mostrado en actividades oficiales desde que asumió como jefa de estado en diciembre de 2022. Específicamente, la mandataria se refirió al reloj Rolex, cuyo precio ascendería a más de $14,000. Durante una visita al Centro Polideportivo de Villa El Salvador, Boluarte calificó de tendenciosa la revelación del noticiero web y dijo que su lujoso artículo es de antaño. Lo que dijo la presidenta específicamente fue lo siguiente. Lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero, es que trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. He entrado al palacio de gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias. Como lo he prometido al pueblo peruano. No solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta. Esas son las declaraciones de la mandataria. Bueno, al ser consultada sobre si declaró el ostentoso objeto cuando asumió la presidencia, tal como lo establece una directiva interna, Boluarte reiteró que el reloj es de antaño, que el Rolex es de antaño. Luego exigió que no se le pregunte sobre el tema. Le voy a agradecer que no entre en temas muy personales. Muchas gracias. Con un aire de incomodidad respondió la mandataria. Incluso se negó a repetir su respuesta. Ya contesté. Es un tema personal. No la voy a reiterar. Ya he dicho mi respuesta. Le voy a agradecer que respeten mi respuesta también. Bueno, estimado amigo, quiero preguntar tus opiniones. ¿Qué piensas sobre lo que ha respondido a la presidenta Dina Boluarte? Al ser consultada sobre estos relojs marca Rolex que son carísimos, más de 14 mil dólares o 14 mil dólares cuesta el reloj. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas sobre todo este problema que ha salido en estos días a raíz de el reloj o la marca de los reloj, el precio de los reloj que usa la presidenta Dina Boluarte? Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Realizando en esta inspección y sobre todo una denuncia de un programa digital sobre el tema del uso de relojes. Vamos a escuchar qué es lo que dice la presidenta. Yo creo que me va a preguntar porque usted empezó su pregunta diciendo la hora. Y eso está muy bien para que podamos marcar la hora. En principio lo que yo quiero decirle no a la noticia tendenciosa sino al Perú entero. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir, he entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano. Y no sólo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta. Gracias por la pregunta. Digo, es un artículo de antaño. Les voy a agradecer que no entren ya en temas muy personales. Muchas gracias.